Pues saludos mi gente, nos encontramos hoy en Vieques, en un área, pues parte del pueblo de Vieques, entrada al barrio La Esperanza, para que ustedes vean esta área bonita que hay aquí, espero que se lo disfruten. Pues bueno mi gente, vamos a despegar, pues aquí estamos en la entrada de La Esperanza, cerca del balneario de Zombe, y La Esperanza es un barrio de Vieques, que tiene el malecón, entonces pues aquí, esta es la entrada, verdad, la carretera que llega a la entrada de La Esperanza, miren esos arbolitos que bien se ven, están podaditos por debajo por los caballos, aquí hay muchos caballos salvajes, que viven en la naturaleza, verdad, y tienen un negocio ahí, que lo montan los fines de semana, esa es la entrada a La Esperanza, también este barrio tiene mucho arte, hay gente que le gusta poner las cosas bonitas, y tienen muchas cosas artísticas por ahí, las cosas que son, ese es el monumento a La Esperanza, verdad, la entrada del barrio La Esperanza, que lo dicen, flamboyanes, flamboyanes bonitos, hay muchos flamboyanes bonitos en estos días, si siguen la carretera, verdad, ahí está la entrada a La Esperanza, es como no la urbanización, verdad, y en la parte más pegadita a la playa, pues ahí está el malecón, negocios de comida, la tienda verde, que es la que está en la esquina, entonces, y pues, y el día bonito, verdad, los caballos, que son unas islitas que tiene Vieques, en la parte de atrás se ven, miren, eso es una estructura antigua, y ahí pues pusieron una guaguita, hicieron un negocio, en el medio de la pantalla van a ver la tienda verde, verdad, que es donde los turistas compran, y la gente, y hay colmaditos donde se compra, aquí hay otros también, pero la tienda verde, ejerce que está en la entrada, eso que está ahí, venden pollo, este, los fines de semana, verdad, los días más turísticos, Vieques es bien turístico, sabe, viene mucha gente de China, hay muchos chinos en Vieques, vienen a pasar las vacaciones por acá, entonces, y caballos, y los caballos salvajes, que van a estar viendo dos o tres de ellos por ahí, mirenlos ahí, entonces, aquí es un área de máquinas viejas, de cuando esto era un cañaveral, locomotoras, miren, locomotoras, ya podrías, tienen dos de ellas, y las sacaron del monte ese, donde se estaban pudriendo, y las pusieron ahí al frente, y la verdad es que son impresionantes, llaman mucho la atención, locomotoras, del tiempo, donde se hacía caña, aquí en la isla, este, quizás ya están llegando a los 100 años atrás, mira, pues ya esa es una de ellas, aquí hay un pozo, eso que esté allá abajo tiene agua, y yo me imagino que tendrá agua dulce, entonces, pues, tienen esa reja, verdad, porque es bien peligroso, aquí camina mucha gente, y puede caer un niño pequeño allá abajo, y tiene una reja por encima, pero sí, allí hay agua, y me imagino que eso será agua dulce, verdad, la caldera de una de las locomotoras, verdad, ahí era donde se hacía el vapor, para que empujara la máquina de vapor por ahí para allá, y la otra locomotora, ese cajón que está jastrando ella, no sé si era un cajón donde guardaban el carbón, que tú le ibas echando a la caldera, para que la caldera se calentara, y el agua, el vaporizar el agua, y empezar a moverse por el riel, verdad, pues, miren, cuántos años tendrá, debe tener 100 años ya, quizás más, quizás está llegando a los 100, pero, el flamboyán bonito, miren qué bonito el flamboyán allí, mucho flamboyán bonito, van a seguir viendo, verdad, están montados, imagínense que están montados conmigo en mi nave, en mi nave, pues, miren, los estoy llevando por ahí, vamos para ese árbol, me encanta ese árbol, es un árbol bien bonito, se hace una sombrilla grande, y, pues, como tengo pasto en el piso, el piso es blandito, si le meto un cantazo al dron y lo estrello, pues, voy a caer en tierra, verdad, y me puedo arriesgar un poquito más, así es que me atrevo a pasarlo por estos sitios, verdad, si me caigo o me doy un golpe, pues, sé que voy a llegar al piso, y quizás al dron no le pase nada, verdad, ahora, cuando hay agua abajo, pues, ahí no me arriesgo tanto, porque si se me cae en el agua, pues, ahí sí que lo pierdo, pero cuando hay pastito y da dos o tres golpes, él aguanta dos o tres golpes y me atrevo a jizgarme un poquito más y meterme por entre las hojas, también, cuando la selva es abundante, verdad, pues, me quedo sin señal y dejo de ver bien por el visor, yo tengo unas gafas puestas, verdad, y, pues, dejo de ver bien por el visor y no puedo maniobrar bien entre las hojas, porque no veo, no veo bien, así es que, pues, así es como es volar esta máquina, verdad, lo bueno es que realmente, miren, esta vista por encima de las copas de los árboles, es las vistas que ven las palomas, los pájaros, verdad, esta máquina donde ustedes están montados conmigo, miren qué bonito el flamboyán, es como si fuera un colibrí gigante, verdad, es una máquina bien ágil, rápida, fuerte, este, acelera rápido, pero lo veo como si fuera un pájaro, un tipo de colibrí gigante, y miren qué cerquita le podemos pasar a los árboles, navegar entre las copas de los árboles es el camino que cogen las aves, verdad, este, es como que más emocionante, ya cuando suben mucho, no es tan emocionante, porque tiene mucho espacio, este, disponible, verdad, y todo se ve igual, pero cuando está entre las copas de los árboles, es como que más bonito, este árbol enorme también, es el tipo de árbol que me gusta, no sé el nombre, pero aquí hay dos árboles de esos enormes en la entrada de ese camino, que es el que le estamos pasando por el lado, y le vamos a dar la vuelta para que ustedes lo vean, verdad, pero es ese tipo de árbol desértico en capa, forma una sombrilla, mucha sombra debajo, es bien abundante y gigantesco, le pasa por encima a los demás árboles que hay en esta selva, y es este, verdad, por aquí vamos, y como les digo, pues, esto lo hago, tengo que tener cuidado, pero esto lo hago, porque si se me cae el dron, aquí quizás no lo pierda, solamente se me rompe, pues, y si tengo suerte no le pasa nada, así que me arriesgo un poco, entonces, pues nada, miren, los dos árboles enormes, esto aquí es un caminito que me lleva hasta una peninsulita que hay más al frente, que conecta con el callo de tierra, son como dos islotes, pero uno de los islotes, le dicen los dos callos, pero hay un callo que se conecta por un caminito de arena, y ese le dicen callo de tierra, entonces está el otro, bueno, voy por aquí, aquí no veo bien, hay mucha luz, entonces, pues, tengo que ir un poco más lento, en condiciones normales no lo haría, también estoy perdiendo señal, porque, como les digo, muchas veces estoy sobre el agua, y si se me cae en el agua, lo pierdo, pues entonces, ese caminito que sigue por ahí para allá, ahorita lo vemos de más alto, para que ustedes vean dónde llega, y vamos por encima de los flamboyanes hasta el balneario de Sun Bay, este es el balneario de Sun Bay, los flamboyanes preciosos están por ahí, verdad, se ve, verde, rojo, ahora se ve el ambiente, verdad, pues balneario de Sun Bay, más caballos salvajes, aquí muchas veces los caballos se reúnen, y esto a veces está lleno, lleno de caballos, sabes, y ellos están en las sombritas de estos árboles enormes, porque aquí en Vieques hace mucho calor, sabes que esto es bien caliente, ok, aquí estamos cruzando la carretera principal, aquí hay un kiosquito de comida, verdad, que lo abren de vez en cuando, y la gente pues come ahí, bien chévere, aquí hay como una quebradita, y una quebradita que vamos a ver, eso es otro kiosquito de comida también, pasando el puente, y esto es como un río que hay debajo, verdad, pero realmente esto, este, no tiene mucha agua, pero ahora mismo, yo me imagino que esta es la fuente de agua dulce, de, para esos caballos, yo me imagino que ellos bajan por aquí, y beben agua dulce, verdad, porque, eh, pues miren, por aquí, chiquito, aquí estoy perdiendo señal, dejo de ver bien, subir mi ayuda para recuperar la señal, ajá, entonces, pues nada, una vista alta, para que ustedes vean un poquito más allá, miren ese camino que le pasa por el medio, esos dos árboles gigantes, verdad, ese camino llega hasta el Cayo de Tierra, ves, que es esa isla, de esas dos islitas que están al final, la que se conecta con un caminito de arena, ese le dicen Cayo de Tierra, y el otro le dicen Cayo de Afuera, ese realmente es una isla, ves, y vi ese caminito bonito por ir para allá, eso no es parte del balneario, verdad, el balneario es esa parte donde se ve como el pasto recortado, una vista de 360, para que ustedes vean dos enormes rectas, es una recta para ese lado, que es hacia el este, y esta otra recta que es hacia el norte, te lleva al otro lado de la isla, las dos te llevan al otro lado de la isla, verdad, este, realmente, una te lleva por un camino y otra por el, uno te lleva más al este, y otro te lleva más por el norte, y pues, ajá, ya, eso que está allá atrás son las bahías bioluminescentes, la de más atrás, si la logran distinguir, hay una más atrás y una más adelante, la de adelante también es una bahía bioluminescente, lo que pasa es que es bien llanita, y los barquitos no pueden llegar ahí, pero la que está atrás es la bahía bioluminescente, es más honda ahí, entonces los barquitos se meten por ahí, la otra pues es mucho fango y mucho más llanita, pues vamos a dar las últimas vueltas, por aquí, para que ustedes vean, todo esto es la entrada del balneario de Sun Bay, y la entrada del barrio La Esperanza, aquí, miren ese quiosquito, verdad, ellos traen su, su carretoncito, lo ponen ahí, y entonces venden lo que vayas a vender los algunos días de la semana, y nada, mi gente, pues espero que se lo hayan disfrutado, vamos entonces a aterrizar, recuerden que a mí me consiguen como Drone Explorer PR, verdad, ya en mi canal tengo más de 150 videos de lugares bonitos así de la isla, y nada, muchas gracias, y espero que se lo disfruten, recuerden que, espero que se disfruten, la forma de verlo es pensar que están aquí sentados al lado mío, volando la nave conmigo, y nada, mi gente, pues muchas gracias. ¡Gracias!